Llegamos, llegamos, llegamos de la amiga Hija, no peleen, que las peleas de pareja se dejan en la casa ¿Cuántas veces les he dicho yo eso? No, es que no estamos peleando, escuchando la otra cosa Pero siguen peleando, la vez y reclamando La vez y reclamándole porque dice que la Johanna ya no le habla a lo mismo ¡Ay señor! No, ustedes ni estaban allá No, lo que pasa es que ni yo peleo con la veces Tranquilo chaval Lo que pasa es que nosotros veníamos hablando porque la gorda dice que yo ya no hago caso y nada de tomar agua Por ejemplo Artén me preguntó que si yo andaba una botella con agua y yo le dije que no Pechuga Si quería andar la mierda no hay problema Vaya, la tengo Vaya, ya lo andé Vaya, entonces yo le dije No, entonces yo le dije que tomaba soda pero tomaba un poquito o sea que ya empezaste a tomar otra vez a la próxima vez que te estés muriendo ni caso te vamos a hacer la amiga nuestra me dice la verdad y que ya llegó llegó pues sí pero ya está aquí si no porque como así bueno ni a lilian con permiso con permiso de la chambosa le puede decir viajambrosa todavía viajambrosa vaya viajambrosa de este lado porfa la chambosa y que pues que le está pasando ya la chambosa cállese ya porfa que la señora está enferma gracias ajá está prendida en fiebre camarada si está bien caliente y que lo que tiene viajambrosa ay que le dijo qué cae en la gente ahí están los exámenes que tengo que hacer me dicen una vitamina para reanimar me dicen pero no la llegué ayer y hace cuántos días está así enferma ya tiene casi un mes 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 y que no le han dicho si es COVID niña la chambosa no porque me hubiera dicho el viejo allá ajá no me iba a decir veo esos viejos doctores rápido le dicen para usted pero que le duelen los huesos o algo no yo siento como desesperación será que le están haciendo drogería a usted así le agarra con la drogería a uno solamente que usted porque usted siempre ha andado con nosotros pero como ya quedaron todos ustedes con esa vieja al perecho bien sabe dónde estábamos mire mira chambosa bien sabe bien sabe es que chambosa ¿quién informó? enferma pero ya sabe todo ahí cargaba en chineada la vieja Coco esa vieja porque tenía toda la dueña de todo en el carro la andábamos no la andábamos chineada ay anda a ver esa viejita con ustedes esa viejita no tiene necesidad todos los domingos le traen su agua al puerto si ella nos contó nos contó que le traían los huesos agüita potable dos sí si dos una hembra y un varón los dos varones a los dos 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 cuando usted va y ella viene mire ajá vaya mire una negra que alguien esa es la Nayeli otra panza de la tina a esa es la Nayeli panza de qué dice panza de la tina panza de la tina panza de la tina yo le digo quiénes le salieron no, vos no, 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 que la tina le salieron ¿cómo dice? yo le digo quiénes le salieron ajá salió la Coco ajá la Máncara Sermenio un reino de molino de pie ajá, sí pero ella no ha vendido la Minga la vendió a usted sí de la tienda ¿cuántos le dieron usted? un pa un montón un montón porque ella no le dijo esa no, dos le salió la Coco la primera de allá después la Sermenio la segunda después la Minga la tercera después la Consuelo la cuarta la panza de gelatina la tinta y después salió la cabeza de cebolla y de último ¿usted cómo le dicen? ah, sabía usted ande sabiendo usted puede estar muriendo pero no deja el gran muy vieja chambrosa mire, yo dije que si usted llegaba a la escuela yo no lo iba a seguir y como que se ha surtido porque miren como usted y se va a dar por vencida vieja chambrosa si la muerte quiero no, pero usted ¿usted qué dice? ¿va a luchar va a luchar usted por no seguir la luz o va a seguir la luz? yo sigo la luz pero la luz de Cristo ah, bueno la oscuridad del infierno entonces como dice la Biblia para mí el morir es ganar ajá entonces usted ya el vivir es pérdida ajá porque con una media palabra que usted me diga me puede voltar de los caminos de mi Dios así es porque el diablo no vaya a creer el diablo no vaya a creer que el diablo mora en usted para que usted me diga sí va y que le ha agarrado la locura que anda todo allá ve pues a visitarla veníamos que nos dijeron nos dijeron que usted estaba enferma y entonces si quiere ver teletubia no está con nosotros bien así está por eso teletubia no está anda con una su novio usted que no lo deje una gringa y ya no le das permiso que ande que con nosotros ni nada aquí está la mayera salió madre porque era la charramilera que muchos lo celaba ajá era muy tóxica aunque sea vieja le dijo que el día pero tiene por dónde entonces lo estaba celando su novio mire mire su novio a COVID COVID así como la espalda no se ha vacunado usted y me duele aquí mire pero si no se ha vacunado no lo está llevando no el que cree en el COVID es más que un impío hijo de satanía usted no se va a vacunar nunca verdad no yo no porque hoy te es Cristo y esa enfermedad es inventada por el hombre y uno no tiene que seguir las corrientes tiene que seguir las pizadas de Cristo y que hoy en las inyecciones andan viviendo las enfermedades pero no me dejo inventar oigan uno boleteme las inyecciones boleteme a mi el médico yo creo que es miedo mire y usted de casualidad no va a un ls que llama el pastor apóstol Santiago zúñiga santiago también lleva sobre el hombre usted porque yo voy a ganar la que dice profética allá arriba renacer en Cristo ajá si la vimos hasta allá mire niña 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 Lilian fíjese que los ojos ya le miran hundido usted como que ya está en las últimas el titánico ya no me lo va a jalar el gusano el que va a jalar y que le dijo el médico pues pues si el médico me dio medicina yo no me estaba niñigo pero que le dijo que tenía dice que tengo infección y aquí no sé qué es lo que me dio ajá no a mí infección en la vía urinaria ajá y una parte y en la garganta también pero mire tengan cuidado porque le puede hacer una bronquitis profunda a usted y ahí sí le va a llegar a los pulmones y ahí sí se llamaba y ahí no me llevó ok entonces esto nos lo lleva no mas la lleva no no viene los teletuvian donde están muertos es como que había muerto si nano este ni alivian fíjense que queremos queremos la necesitamos a usted viviste coleando porque no queremos que usted se nos vaya todavía bueno si yo la que llevar gracias a dios pero pero si no 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 todavía no porque no quiero que todavía porque a mí me va a tocar comprar el café y compadre usted rica a mí no me ha dicho tal vez le dijo a teletubre dijo a mí no me dijo le dije a un canillón que anda por ahí vaya vaya canillón yo le dije necesito un traste le dije yo a ese viejo mire y le dijo a esa vieja chambrosa a ese canillo yo le dije que necesitaba no le dije que no necesitaba usted dijo si en caso dijo que me había perdido no lo acuerda a mi que tuve yo ahí de posada trajeron colchoneta ahí andan rodando les dije que me consiguieran una para mi camisa que está de doblar hay veces que yo no aguanto la camijunco me quedo en esta maca que me la mandó la Beltrán miren y quien la Beltrán usted es una cuando fui al en vivo que me mandó pisto también ah una suscriptora no sé si suscriptora o seguidora de ustedes pero total que ella me lo importante es que le mandó la maquita la suscriptora es que ande con ustedes y seguidora es que esté pendiente de todos los que estén ajá es cierto mandarle saludos por vía chambrosa mandarle saludos la señora Beltrán está en el estado de virginia de cara sucia de cerca